Seguimos revisando las informaciones desde Santa Cruz. Lo habíamos señalado hace instantes, son 30 días de la medida asumida por el Colegio Médico que perjudica a los pacientes porque no existe una atención. El diálogo está en un cuarto intermedio. ¿Cuáles son las repercusiones sobre este tema en Santa Cruz? Veamos. Son 30 días desde que el Colegio Médico asumió la medida de paro indefinido perjudicando y atentando contra la salud de la ciudadanía. En este contexto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental rechaza esas medidas de presión, afirmando que tendrían tinte político. Porque ellos están nomás obedeciendo un lineamiento político y la posición de los médicos, de la dirigencia médica, es enteramente política. Que los escuchen, que se sienten, que negocien, está bien, pero se está... ¿Cuántos días ya de huelga? ¿Cuántos días de huelga sin atención médica? Y ustedes están viendo la cantidad de gente que va por una atención médica. Es gente pobre, son niños, son personas mayores, son mujeres embarazadas, que no tienen plata para ir a una clínica privada. Entonces nosotros queremos tocar la conciencia de los médicos que puedan buscar soluciones y que ya no se perjudique la gente más pobre. Entiendo yo que no son todos los médicos, es la dirigencia. Ha perdido fuerza la convocatoria de la dirigencia médica, vuelvo a insistir. Hay que buscar soluciones, hay que buscar soluciones. No hay que ponerse en los extremos. Gracias.